¿Sabías que Marie Curie fue la primera persona en ganar un premio Nobel en dos campos diferentes, física y química? ¿Sabías que aunque Charlie Chaplin es conocido por su trabajo en el cine mudo, fue un músico talentoso y compuso la música de varias de sus películas? ¿Sabías que Michael Jackson, además de ser el rey del pop, era un ávido lector y tenía una biblioteca personal de más de 10.000 libros en su rancho Neverland? ¿Sabías que durante la primavera, los campos de tulipanes en los Países Bajos ofrecen un espectáculo de colores vibrantes que atraen a miles de turistas en todo el mundo? ¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Stalingrado fue una de las batallas más sangrientas de la historia, con más de 2 millones de personas muertas, heridas o capturadas? ¿Sabías que la primera circunnavigación exitosa de la Tierra fue liderada por Fernando de Magallanes y completada por Juan Sebastián Elcano entre 1519 y 1522? ¿Sabías que desde el 2 hasta el 5 de septiembre de 1966, un gran incendio arrasó gran parte de la ciudad de Londres, destruyendo aproximadamente el 80% de los edificios de la ciudad? ¿Sabías que el color de ojos más raro en los seres humanos es el verde? Se estima que solo alrededor del 2% de la población mundial tiene ojos verdes. ¿Sabías que entre 1347 y 1351, la peste negra asoló Europa, matando entre 75 a 200 millones de personas, lo que representó hasta la mitad de la población europea en ese momento? ¿Sabías que el monasterio de Sumela, ubicado en Turquía, fue construido en las laderas de un acantilado en el siglo IV d.C.? Es conocida por sus impresionantes frescos y su ubicación espectacular. ¿Sabías que la ciudad de Petra, ubicada en Jordania, es una ciudad antigua famosa por sus edificios esculpidos en roca y su impresionante arquitectura? Es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno. ¿Sabías que el animal que pone los huevos más grandes es el tiburón ballena? Mientras que los huevos que pone el avestruz miden alrededor de 25 centímetros, los huevos que pone el tiburón ballena alcanzan los 30 centímetros. ¿Sabías que Pablo Petri, ubicada frente a las costas de Laconia, en Grecia, es una de las ciudades sumergidas más antiguas del mundo? Se estima que tiene al menos 5.000 años de antigüedad y contiene estructuras arquitectónicas bien conservadas. ¿Sabías que el pez remo, también conocido como pez rey, es considerado el pez óseo más largo del mundo? Puede alcanzar longitudes de hasta 17 metros, aunque no es común avistar ejemplares de ese tamaño. ¿Sabías que el bosque de piedra de Chilin, ubicado en China, es un conjunto de formaciones rocosas naturales que se asemejan a árboles de piedra? Este paisaje único se formó a lo largo de millones de años debido a la erosión del agua y el viento. ¿Sabías que Hiro Onoda, un soldado japonés, continuó luchando en la isla Filipina de Lyuban durante 29 años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial? No se rindió hasta 1974. ¿Sabías que en 1974 se descubrió en China el impresionante ejército de terracota, compuesto por miles de soldados y caballos en arcilla de tamaño real, enterrados junto al primer emperador de China, Qin Shi Huang, para protegerlo de la vida después de la muerte? ¿Sabías que la Gran Esquinge de Giza es la estatua tallada a partir de un solo bloque de piedra más grande del mundo? Fue construida en Egipto alrededor del 2500 a.C. y cuenta con 57 metros de longitud y 20 metros de altura. ¿Sabías que el primer mensaje de texto fue enviado el 3 de diciembre de 1992 por Neil Papworth, un ingeniero de software británico? El mensaje que decía Merry Christmas fue enviado desde una computadora a un teléfono móvil. ¿Sabías que el Salto del Ángel, ubicado en Venezuela, es la cascada más alta del mundo? Con una altura de 979 metros y 150 metros de ancho, esta impresionante maravilla natural atrae a visitantes de todo el mundo. ¿Sabías que en la localidad de Klevan, Ucrania, hay un tramo de vías de tren rodeado de árboles que forman un túnel natural? Este túnel, conocido como el túnel del amor, es popular entre los enamorados y los fotógrafos debido a su belleza única. ¿Sabías que la erupción del Monte Vesuvio, en el año 79 d.C., sepultó la antigua ciudad romana de Pompeya bajo una gruesa capa de ceniza volcánica? Esta tragedia preservó la ciudad y proporcionó a los arqueólogos una visión única de la vida romana en ese periodo. ¿Sabías que en la ciudad de Harbin, en China, se celebra anualmente el Festival de Hielo y Nieve, donde se construyen impresionantes esculturas de hielo iluminadas con luces de colores? Se celebra desde 1963 y es uno de los festivales de invierno más grandes y espectaculares del mundo. ¿Sabías que durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron en una carrera por la exploración espacial, que duró aproximadamente de 1955 a 1988? Esta carrera espacial contó con hitos sorprendentes como el primer ser vivo en el espacio, el primer humano en la luna, el objeto hecho por el ser humano que se encuentra más alejado de la Tierra y la primera estación espacial con tripulación permanente. ¿Sabías que la rana Goliath, nativa de África Central y Occidental, es la rana más grande del mundo? Puede alcanzar una longitud de hasta 33 centímetros y con las patas estiradas hasta 80 centímetros. Puede saltar 3 metros de un solo salto y pesa alrededor de 3 kilogramos. Además, tiene la particularidad de ser la reproductora de 10.000 huevos en toda su vida. Si te gustó este video no olvides dejar tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más curiosidades en el futuro. ¡Suscríbete al canal!